Necesito saber la verdad, mi verdad. Adita, hace muchos años que esperaba este momento porque sabía que tarde o temprano llegaría. Es tiempo de confesar y las cuatro involucradas estamos aquí. ¿Más involucradas? Cálmate. Hoy voy a sacar lo que tengo aquí guardado en mi pecho. Hoy voy a contarte todo porque hay muchas cosas, muchísimas cosas que tú no sabes. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver mi madrina y la doctora Mónica? Por favor, yo solo quiero saber quién eres tú. Las cuatro. Guardamos un gran secreto desde el mismo día en que tú naciste. Pero ya se acabó. Voy a decírtelo. Y ellas mismas verán si yo miento o no. ¿Escucharon? Amigas queridas. Éramos muy jovencitas. Pocas horas antes de que llegues a este mundo, mi amor. Estábamos en casa y está Mónica y Quintita de visita. ¿Qué pasa, amiga? Ah, perdón. ¿Qué? ¿Qué pasa, amiga? Los nervios por el parto son normales, ¿ah? Hasta ahora los chequeos de tu nena van muy bien. No hay de qué preocuparse. A mí me tinca que es otra cosa. ¿Qué ha pasado con tu marido? Cuenta. Quintita. Ay, es que no sé, a Carlos lo noto medio... raro. Yo pensaba que con esto del embarazo él se iba a involucrar más y... estaría más feliz, pero... Ay, no sé, yo lo noto más distante. Qué raro. Carlos es muy cariñoso. Ay, no, es sospechoso. ¿Y si hay otra? ¡Enriqueta! No, nunca sabe. Si hay otra, yo misma voy y lo cacheteo, se me duele que de Carlos. No, 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 no. No es eso, no es eso. Es solo que... Mira lo que encontré. Dios mío. Algo me dice que es muy malo porque... ¿De dónde sale tanto dinero? Ay, no sé. Yo creo que es muy grave. Alguna explicación tiene que tener, Olguita. Cuando venga, le preguntas. A ver, ser papá por primera vez no es poca cosa. De pronto solicitó un préstamo y... te quería dar la sorpresa. Ay, yo no creo, amiga. ¿Tanto dinero hay escondido? No, ni hablar. Yo también estaría bien preocupada. Cuando venga, le preguntas. Por favor. Por favor. Mi Olguita está a punto de dar a luz. Necesito unos días más, por favor. Solo unos días más. Y te juro que les voy a pagar. Voy a cumplir con ustedes. Y de ahí no voy a decir nada. Me voy a olvidar de ustedes. Yo quiero ser un buen padre. ¿Me entiendes? Ya, ya, ya. Mi amor, fue horrible, hija. Fue horrible. ¿Pero qué era esto? ¿Como una mafia? Ma, tú toda la vida me dijiste que mi papá había muerto en un accidente. Que él estaba caminando por ahí y le cayó una bala perdida. Te lo vio. Mónica, yo no puedo. Por favor, continúa tú. Todo sucedió muy rápido. Y... Y era muy confuso y... Hay que enterrarlo. Vamos. Dios, nos lleva demasiado esfuerzo. Mira, creo... Creo que ya se viene. Vamos, chicas. Hay que prometer que ninguna de las tres dirá nada. Jamás. Esto nunca pasó. Olga, tú también tienes que prometerlo. Vamos. Esto nunca pasó. No diremos nada. Nunca. Debemos seguir con nuestras vidas. Ya. No, 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 no. Yo quiero dar a luz acá. ¿Dónde iba? Máme tú. ¿Estás segura? Igual, pero Liz no discuta ser esa enfermera. Ayúdanos. Mira, tú puedes. Tú puedes. Vamos. Vamos, Soraya. Ahí viene. Dios te contiene. ¿Ok? Vamos. Tienes que empujar muy fuerte. Vamos. Tú puedes. Dos, tres, cuatro. ¡Aaah! 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 Nos conocemos desde aquel entonces. Liz. Entonces, esas personas mataron a mi papá. ¿Y ustedes mataron a su asesino? El mismo día que yo nací. Todavía falta un poco más, Ada. Todavía. Me están buscando a Lucarda. Y mi cabeza tiene un precio. Yo tengo que oír, pero yo no me la puedo llevar a mi hadita. Porque sería ponerla en peligro. Yo no me la puedo quedar, Lucarda. Pero prometo estar cerca de ti. Que no le falte nada. La única manera de tener a mi hijita a salvo es yo alejándome de ella. ¡Por favor! ¡Aaah! Entiendo. Entiendo. Mónica, la ilustre. Estudiante de medicina se fue. Y dudo mucho que quiera verlas a ustedes dos ahora. Así que no tienen de otra que pedirle ayuda a esta mujer que vive sola. Y que nadie te va a hacer ninguna pregunta. No es así. Tú siempre has sido muy buena con nosotras, Lucarda. Mi mamita, que en paz descanse. Siempre te tenía una consideración increíble. ¡Por favor! Alucarda, tú misma nos has dicho que has pasado por situaciones difíciles. Tú más que nadie puedes entender esta situación tan dura. Por favor, ayúdala. Yo ya me tengo que ir, amor. Pero las dejo conversando. Por favor, ayúdala. Escúchenme, Lucarda. Te lo pido. ¿Vas a estar bien? ¿Vas a estar bien? ¿Ya, princesa? Ayúdala. Es que es tan pequeñita. Nunca había visto una resina así o tan de cerca. No tengo a nadie más con quien dejarla. Si me la puedes cuidar, por favor. Por favor. Está bien. Está bien, está bien. Yo... Yo la cuido. No te preocupes más. No te preocupes más. Ayúdala. 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 No te preocupes más. Ayúdala. 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 Juramos nunca volver a hablar de lo ocurrido Yo me alejé, terminé de estudiar medicina y no las volví a ver Hasta el día del accidente de tu mamá En que el destino nos volvió a juntar Yo siempre me quedé ahí a tu lado Soy tu madrina Y estuve siempre pendiente de cualquier cosa que tú necesitaras La verdad Y tu mamá ¿Cómo así regresaste? ¿Qué pasó contigo? ¿Cuánto tiempo me cuidaste, Lucarda? Yo no te cuidé Yo te quería Ay, Lucarda Déjala Déjala, Enriqueta Que diga lo que piensa y lo que siente Falta contar ¿Cómo me la arrebataron cruelmente? ¡Lucarda! ¿Cómo le llamarías entonces al hecho de arrancar a una niña de los brazos de su madre? Alucarda Alucarda Yo soy su madre No tú ¿Acaso no te acuerdas? ¿Cómo Ada lloraba, bataleaba y pedía por mí? ¿Cómo le llamas a lo que hicieron? Fue crueldad ¿Cómo le llamas a lo que hicieron? ¡Gracias!